4 Ella es buena pero le gusta lo malo Si no sé si se lo oye por ella jaló Me sigo diciéndome que la dejaron Es otra cosa con su corazón jugando Ese batido que me hizo Porque llora Porque se prepara lo que puso este malo Ahora Que yo no puedo, me sorprendo Que si me colaboras Le voy a dejar saber a Sebastián Que ella no está sola Porque llora Porque se prepara lo que puso este malo Ahora Que si me colaboras Le voy a dejar saber Que ella no está sola Porque llora Porque llora Porque llora Porque llora Porque llora Que llora Y llora